Saludos, saludos cordiales don profe. Saludos, saludos, saludos dinita. Coménteme, comenteme que está pasando que hay que tenemos dinita. Que está pasando que usted ya renunció a la coca y lo veo tranquilo y eso me parece un milagro don profe. No, la verdad que por motivos de salud, por motivos de salud dinita. Así que comenteme. Vamos rumbo a estas anzuelas, acabamos de pasar por el caulote. ¿Qué dice Cantón? ¿Qué? A ver qué decís. No leí. Se me fue. Vemos ahí donde dice taller de motos, ahí ubiquemos. Le tomó la lectura a veloz. Aquí está en otro lado. A la dama de las buenas noticias. Cuando yo dije que iba a leer más, le metió la pata. Si fíjese que yo voy pendiente, vengo pendiente de la periferia también, si hay carro atrás. Y todos esos detalles dinita. Eso es lo que pasa. Le digo que hay atrás. Mejor no. Muchos árboles. Estás bien adelante. No, fíjese que tenemos un carrito por ahí. Ay, un carrito con una familia. Qué bonito. Entonces, tenemos un carrito con una familia persiguiendo nosotros. Y la dama de las buenas noticias que quiere realizar su primera visita. A los pueblos de antaño de mi madre. En este caso, estas suelas. No, pero yo creo que ahí conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen? Esa casa de ahí, yo creo que es una casa que vivimos hace años. Creo yo. Fíjese, si no me falla la memoria, la vi igualita en la casita. Quizás soñó del interés. No. La niña que le celebramos los 15 años, que lo pasaba en Estados Unidos. Se aparece, fíjese. Esa casita que acabo de pasar y realmente no me acuerdo si era aquí. Pero yo era mi igualita. El escarbadero. El escarbadero. Bueno, puede ser porque era en el camino entre Usuntán. Verdad. Yo es una casa de mi familiar, aunque ya me conozco. Pero hasta estas suelas nunca hemos llegado, entonces. O tal vez el sueño me conozco. Entonces, la dama de las buenas noticias viene creyendo que ya estamos muy cerca. Y lo que pasa es que aquí los sistemas satelitales no funcionan. No funcionan. Lastimosamente no. No funcionan. Lo intentamos, pero no lo logramos. Si le pregunta a su madrecita sobre el escarbadero, no sé qué le va a decir. Jajajaja. El toro, don profe. Bueno. Son momentitos. Son momentitos. Veamos qué dice ahí, qué dice ahí, don profe. Potrerito. El potrerito. El potrerito, don profe. El potrerito, don profe. El potrerito. El potrerito. Creo que me lo ha mencionado también. ¿Qué otro lugar mencionó ahí? Donde caminaba para San Suel. ¿Quién se recuerda ahí o no? Sí, mencionó un lugar y no lo recordamos. Tiene que volver a preguntar. Jajajaja. ¿Cómo dijo? De los Jocotitos. Jajajaja. 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 De los Jocotitos venimos ahorita a cortar los Jocotitos. Jajajaja. 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 Vamos rumbo a Estanzuelas. Y ya vamos a llegar. Al menos eso piensa la dama de las buenas noticias, pero le preguntó a un picachero de esos que corren como... Como microbusero. Jajajaja. Jajajaja. Nosotros vamos con las precauciones del caso. La casita muy bonita, se la vamos a encontrar. O sea, ¿qué será que te va la gente que no tiene señal? Jajajaja. Yo creo que sí, en el pueblo debe haber antenas y todo eso, pero... Y las personas que viven en este lugar ya adaptan a tu teléfono a estos lugares. Jajajaja. Y ellas tienen recepción porque en el lugar que andábamos las personas que dueñan de la casa, felices de la vida conectados y... Y nosotros nada que ver. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. 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 Por aquí vamos llegando... Ah, no sabemos a dónde? A 60 km por hora van los profe. Bueno, ya decía que ahí esa cantidad es el kilometraje de venir. Qué bonitas las casitas, qué linda Veamos qué dice acá, Santa Lucía, ese nombre no me suena Si le pregunto a su madrecita lo debe conocer Dijeron a cinco minutos multiplicado por cinco, no, pero empezó a contar o no, cuánto lleva Llevamos cinco cincuenta y nueve O sea que estamos llegando Instituto Nacional de Estanzuelas, presente La dama de las buenas noticias entonces logra su propósito de visitar Estamos en Estanzuelas, vean Estanzuelas Estanzuelas para ustedes, desde El Salvador para todo el mundo ¿Qué pasó, Dénita? ¿Se emocionó, Dénita? Hasta mi teléfono se emociona Se desmayó, no puede ser que esté en Estanzuelas, me caigo Mira qué guanta la casa Tiene techo Guau, sí, de pronto Qué bonito Bueno, entonces estamos Estanzuelas te saluda, bienvenido, dicen Guau, miren, miren, bienvenida Somos bienvenidos Qué bonita Otra vez ahí vamos Bienvenida Estamos en Estanzuelas, qué emoción Mi madre creo que no va a reconocer el pueblo ya La dama de las buenas noticias Es que ella venía en el siglo pasado Colectando imágenes para compartirlas con su madrecita Y con todas las personas lindas que nos ven siempre Por supuesto Saludos para los angelitos guardianes de amor y bondad Saluditos Y para todos los salvadoreños Para todos Que un día dejaron este lugar, Dénita Dejaron Estanzuelas Claro que sí Para buscar un horizonte Una vida Y tuvieron que abandonar su querido pueblo natal Saluditos para cada uno de ellos Vean qué lindo está su pueblo Me gusta Qué bonito Lo está disfrutando, Dénita Sí, la verdad está bonito No me lo imaginaba así Uno a veces tiene ideas Preconcebidas Ajá, nuevas ideas le va a hacer Sin comentarios Qué pasó, Dénita Este programa es para todo el público Coincidió, fíjese No había visto la N Bueno Solo venía hablando de ideas Pero bueno De repente La N de Estanzuelas Aquí estamos en el pueblo de Estanzuelas En el casco urbano Qué bonito Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Qué lindo Qué lindo Qué bonito el pueblecito Yo creo que alguien va a querer venir con nosotros Bueno Bueno, perfecto Entonces La Dama de las Buenas Noticias Disfruta su Arribo Estanzuelas Y para los que quieran venir Los traemos con gusto No se preocupen Serán bienvenidos Se ve un pueblo tranquilo Lo más tranquilo Lindo Precioso 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 Wow Y fíjese que yo buscaba algo así como la parroquia, la iglesia Sin embargo pareciera que estamos ya en el final Eso creo Creo que tenemos que buscar a la parroquia La parroquia La parroquia La parroquia La parroquia La parroquia Gracias.